Aunque las condiciones epidemiológicas actuales impiden la celebración del Día del Campesino Cubano como estábamos acostumbrados, en Fomento la fecha no pasa por alto. Reconocer a quienes desde el surco y el trabajo sacrificado ponen el alimento en la mesa de cada fomentense fue motivo de regocijo vísperas a este 17 de mayo. El monumento Frente de las Villas, ubicado en Manaca, Ranzola, fue testigo de la declaración de la CSS El Vaquerito como vanguardia nacional, cooperativa que sobresale en la producción de cultivos varios y donde se concentran los principales cafetaleros del municipio, capaces de obtener en circunstancias atípicas por el clima un grano de primera calidad. De igual forma fueron reconocidos con esta condición los productores Raidel Matías, Juan Florentino Moya y Ejuenio Díaz Cabrera. En el acto de conmemoración por el Día del Campesino Cubano también fue reconocida a la CSS Mártires de la Familia Vienes como vanguardia provincial, a la vez que se entregaron los sellos conmemorativos 60 aniversario de la ANAP a trabajadores del sector agropecuario que han mantenido una larga trayectoria dentro de la organización. Por su parte se realizó un reconocimiento especial a la Cooperativa de Producción Agrícola Caminos del Che por su destacada contribución de productos agropecuarios a los centros de aislamiento del territorio. En la celebración del 62 aniversario de la firma por Fidel de la primera ley de reforma agraria participaron las máximas autoridades del partido y el gobierno en el municipio de Fomento, así como representantes de la ANAP y otras organizaciones del territorio. Celebran en Fomento Día del Campesinado Cubano. Lester Aguilar y Dayenis López, Noticiario en Marcha.